Y tus actividades, ¿qué hacías esos días? ¿Qué fueron tus actividades? Bueno, volví a recuperar las cosas de mi niñez, como ser dibujo, dibujo perfiles, rostro de chicos, chicas, un día te voy a sacar el perfil tuyo y te voy a dibujar. Dale, aunque sea algo, un bolseto. Pero la gran siete que compro. Sí, ¿no? Una bolsión ticomona. Era bueno para estas cosas. ¿Este es mi perfil? ¿Vete quieta? No dije nada, bueno, me estoy quieta. Es con lápiz, no se puede, no vas corrigiendo nada. Es un detalle, es un recuerdo para mí. ¿Qué hiciste? Quiero verlo. No, 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 no. Parece mal Tommy, te lo juro por Dios y lo recargo Tommy. No, no, me mata, me mata, no. Quiero volver, quiero volver, quiero volver desde aquí hasta lo que sé, hasta la última cosa, corazón, hasta la última cosa, lo que sé.